¡Qué manera de abrir este garaje! Sí, sí, con Alexmania. ¿Cómo están? Bienvenidos al Garaje, el programa en donde vamos a descubrir, donde vamos a vivir y en donde vamos precisamente a conocer esas bandas y esos proyectos musicales que tenemos en la ciudad. Alexmania, bienvenido, ¿cómo vamos? Excelente, gracias a Dios, muy bien. Bueno, hombre, bacano, vamos a sentarnos un rato, vamos a conversar y obviamente a conocer este proyecto musical que comenzaste hace 10 años, pero tu DJ Jay, así se llama tu DJ, DJ Jay, también está contigo, te ha acompañado toda esta carrera. ¿Cómo vamos? Sí, excelente, muy contento de estar aquí en el programa, gracias a ustedes por darme la oportunidad, muy contento. Mi compañero Jay ha estado conmigo todo el proceso musical, en el crecimiento como artista, porque vamos escalando, es un proceso, vamos aprendiendo cada día más, conociendo mucha gente, abriendo demasiadas puertas aquí en Medellín, porque es la ciudad trampolín. Sí, es verdad, realmente el proceso de la música urbana en Medellín ha sido muy grande, expositores como J Balvin, Maluma, productores como Final, que también comenzó en el inicio, hace 10, 15 años, eso habla un poco también de nuestra edad, pero pues también ha sido una bandera la música urbana en nuestro país y en nuestra ciudad. Alex Mania, bueno, contame, ¿cómo comenzó ese proceso? ¿Cuándo te dijiste no, yo me voy a ir por el lado urbano? Bueno, es algo que desde niño siempre me ha gustado, en el colegio, todo lo que ha sido la música, pues, activo, pues, la cultura. Empecé, pues, participando en varios eventos, en los barrios, en la Comuna 3 Manrique, como fue Cultura por la Paz, Corredores Artísticos, New Talent Reggaeton 2011, estuve, también, pues, me presenté en unos premios que fue nominado, que se llamaron los Golden Mind Music, que es una premiación que hacen de Miami, aquí en Medellín, y no, empezamos así, en este momento seguimos tocando las puertas, enfocado con el crecimiento, pues, mi compañero J. Demagia ha estado siempre metiendo presión conmigo, empezamos con un poquito más underground, lo que es el raxito, hip hop, algo así, pero ya decidimos hace cuatro años meternos en el urbano como tal, pero lo comercial, en ese momento que es el reggaeton, lo que suenan las discos. ¿Cómo ha sido ese proceso de encontrar esa línea musical en el urbano, pues, que es amplio? O sea, la gente dice, no, es que el reggaeton suena igual, no, hay variantes del reggaeton también, que está el hip hop, bueno, el hip hop es como también la, la, el paraguas de estos géneros, pero poco a poco cuando se desmenuza toda esta música en Latinoamérica y llega con esos ritmos y se conviene en Colombia con cumbia, con el dembow, bueno, con un montón de cosas, ¿cómo fue ese proceso para, hombre, decir, yo me voy a ir por este camino? Esto me suena más, me suena rico y por ahí me siento cómodo. Mira, si no que cuando estaba en el proceso desde más underground, la gente apoyaba lo que hacía, pero, pues, la gente que está al alrededor no es lo que le guste a uno, sino, si me entiendes, es el público, y me decían, hey, andate por esta línea más comercial, trabaja eso, más romántico para las nenas, entonces, empecé a enfocarme en eso y estamos trabajando. Y ese proceso de inspiración donde nacen las letras, cómo, cómo son experiencias tuyas, son, no sé, te dicen, esa musa de inspiración, ¿quién es? ¿Quién ha sido? ¿O cómo ha sido? Bueno, eso es un grupo de trabajo muy grande, pues hablamos de temas como decir, compositores, gente que trabaja conmigo en mi carrera, como tal, entonces vamos a trabajar un tema por decir, Tik Tok, que fue el tema que en este momento está en las redes sociales y es el que estamos promocionando, lo hicimos por medio de la pandemia, porque todo el mundo era con el Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok, entonces vamos a hacer un tema que se llama Tik Tok, que tenga que ver algo, y pues así es la inspiración. Se disparó ese tema, pero te pasó algo en Tik Tok, por ahí sacando un poco más de información, o simplemente dices, no, no quiero hablar sobre esta red social. No, estábamos hablando, no, bacano, un poquito, de todo un poquito. Sí, ¿cuál fue esa interacción? O sea, porque fue la red social o es la red social que más se disparó. No, sino que la veía y veía a todas las nenas bailando Tik Tok, todo el mundo montando, yo decía, no, pues eso es el boom, tiene que ser algo sobre eso. Hiciste ya también, ¿cuál fue tu primer Tik Tok? No, 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 la verdad, no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho, pero sí, acá en Medellín todo el mundo, sí se regó una ola completa, un boom, el Tik Tok. No, y no solamente en cuanto a tendencias o en cuanto a cositas que se puedan hacer en estas redes sociales, sino también el impulso y la parte como los artistas se pueden dar a conocer ahí, o sea, ya no necesitan, obviamente así necesitan el garaje, guíatele Medellín, pero pues ya los medios grandes entre comillas pasan a un segundo plano y ya son las redes sociales que nos ayudan a impulsar a los artistas, ¿cómo te va con eso? Bien, bien, excelente, trabajando demasiado pues en las redes como tal. ¿Publicas mucho? Sí, yo publico lo que es mi trabajo, lo que hago pues con otros artistas, con la gente pues del medio, también mi vida personal, no solo artística, sino mi trabajo, pues en todo lo que hago, así agradecido siempre con Dios, la fotito en la mañana, el estadito agradeciendo en todo lo que hacemos, el deporte, lo que nos gusta, compartiendo pues con alguien. Compartís tu vida y eso es muy activo. Excelente. Parte de tu vida también está con DJ Jay, así se llama, DJ Jay, presentarnos este personaje que ahí está dándole al beat. ¿Dónde está? Ahí está por allá. Jay Demagy. Sí, sí, hola, ¿cómo están todos por allá? Muy bien, muy bien, bueno, contame, ¿hace cuánto estás como DJ también acompañando a esta gente? Mientras que Alex Mania se prepara de una vez para que vamos con la siguiente canción que es El Mensaje. Bueno, en este fabuloso mundo de la música me adentré más o menos hace 15, 16 años, o sea, desde que estaba muy jovencito siempre me había gustado con el equipo de la casa, los equipos míos que tenían los ecualizadores allá afuera, entonces ponía el sonido y era jugando con él. Eso es válido porque hay mamás y hay padres que esconden las ollas, a él le tenían que esconder el equipo, por ejemplo. Exacto, hasta ahí llegaron, hasta ahí llegó ese ecualizador, pues al tiempito ya no funcionaba, pero entonces esas son como las bases que uno tiene, luego pues ya más adelantico, en el colegio, ya va cogiendo uno más como el gusto y va viéndole como una utilidad, entonces bueno, ya no es solamente que me gusta, sino que en las fiestas o que en el prom, que en los 15, entonces yo soy el que pongo la música, yo soy el que ando con el estuche lleno de CDs y teníamos... Cuando eran CDs, ya es una USB de 200 gigas. Entonces no, y andábamos pues haciendo las fiestas y bueno, ya más avanzaditos, entonces comenzamos, ya terminé el colegio, entonces tuve la oportunidad de ingresar pues a estudiar producción musical, hacerlo ya más técnicamente, ya no tanto como hobby que me gusta, sino como una forma de vida, como un estilo de vida que adoptamos y desde aquel entonces, hace más de 10 años, empezamos con la historia y a darle con Alex Mania, dándole que las primeras improvisaciones, cantando encima de las canciones de los artistas del momento, entonces uno doblaba encima de esas canciones y uno uy, qué bacano, entonces ya ahí entro las ganas no de poner la música, sino de producirla. Dar ese paso que es tan importante y que muchos DJs también como que la piensan, pues mezclan bien, pero también puede hacer música, bueno, ahí es un proceso que si a usted le gusta, hombre, siga ese camino. El mensaje, Alex Mania, ¿de qué se trata esta canción de una vez para que nos vamos, para que la tengamos ahí en gatilla y para que nos vamos con esa canción? Bueno, el mensaje es para esa nena que a usted le gusta, pero ella no entiende, entonces le tiramos la indirecta, entonces vamos con ese tema. ¡Eso! ¡Eso! Que sigue en este garaje con su música, conociéndolo un poco más de los proyectos de la ciudad que tenemos en Medellín, obviamente de un espacio que tenemos en Telemedellín también para que ustedes se proyecten, los conozcamos y obviamente se ven a conocer en todo medallo. Bienvenido otra vez en su casa, en su sillón, en este caso. De nuevo, de nuevo. Hombre, si se nos fue ese corte también muy rápido, de madrugada. ¿Qué te pasó en la madrugada, Alex? Por favor, porque yo ahora para componer una canción que se llama Madrugadas porque pasó algo en la madrugada. Madrugada pasa muchas cosas, no, no lo sabe. Bueno, sí, ¿hace cuántos años nació esa canción? Bueno, eso lo estábamos trabajando, en ese momento lo que es este tema y otro tema que voy a presentar ahora que se llama La Titular, son dos temas nuevos que vienen en mi álbum. Vengo trabajando un álbum ya de 12 temas, en el momento he soltado dos que se llama Mensaje y Tik Tok y ya vamos por medio de la pandemia frenamos un poquito lo que estamos haciendo porque no se puede salir a rodar los videos, todo, ¿sí me entiendes? Sí. Por editar el contagio. Precisamente ese espacio para algunos artistas que paró proyectos muy grandes pero también aprovechó ese momento como para de otros artistas como para componer más, para interactuar en redes sociales. ¿Vos cómo aprovechaste ese espacio que aún seguimos en pandemia pero pues que poco a poco podemos reactivar algunos sectores? Bueno, la verdad la pasé trabajando demasiado, estudiando, estudiando, evolucionando en unas cosas que debemos de mejorar cada día como artista porque no es solo cantar, hay que estudiar, tenemos que preparar el oído, la técnica vocal, todo, es un complemento muy grande. No es que yo voy a cantar y ya pues póngame una pista y yo quiero vamos carajo o que no. No, no, eso no es tan fácil, eso es, hay que estudiarlo, hay que estudiarlo y seguimos trabajando, tengo un equipo de trabajo muy bueno, trabajo con un personaje que es muy importante en mi carrera musical porque me ayuda demasiado, me ha dado unas bases y me ha guiado, es Timothy y el de Pulanito, no sé si te tocó el merengue. En ese momento trabajo con él, me guía en muchas cosas porque es un man que lleva mucho tiempo en la música como tal y no sigo trabajando con él, en ese momento está acá en Medellín, ayer estaba trabajando con él en el ensayo porque es el que me ayuda a dirigir, bueno, estabas flaquito en eso, tienes que trabajarle a eso, entonces. Y me parece importante Alex, de que la música igual se trata de combinar varios matices y encontrar un género, ¿cierto? Y cuando otra persona que ha estado por tanto tiempo inmersa en otro género llega a sumar, hombre, hace una combinación increíble, entonces que estés trabajando con un personaje como los de Fulanito es porque vienen cosas muy grandes y de verdad va a ser algo muy interesante. Precisamente esa producción de 12 temas, ¿qué otro tema viene por ahí? Bueno, ¿cómo piensas lanzarlo? Vengo con un tema que se llama Panloquecer que es con una nena que se llama Dana, es una pelada demasiado dura, tiene una voz durísima, pues vienen sorpresitas, vienen sorpresitas porque no solo son temas míos solos, sino pues acompañamientos con otros artistas, ciudad turística como tal. Claro, poco a poco uno va creciendo, uno se proyecta, uno cuando tiene una carrera musical, personal, en pareja, con su familia, uno tiene que proyectarse, tiene que saber para allá es mi norte, para allá voy. Sí, vos como te ves, no te voy a hacer la pregunta cliché, pues como en cinco años, pero tu meta, tu sueño próximo, ¿cómo lo pensás y cómo crees que sea? No, te digo la verdad, primero que todo estar en mi carrera musical consolidada como es, donde quiero llegar y sé que voy por el camino que es, no me quito, sigo trabajando con los grandes, en ese momento, yo sé que este año 21-21, que es el año que viene papi, este que está acabando, vamos con toda, yo sé que sí. Es verdad, yo sé que te voy a ver en el Atanasio también y la vas a romper por allá. Así es, amén. En estos diez años de carrera junto a DJ J, J de Magic, ¿qué ha sido la anécdota que más recordás, qué más te ha marcado y que vos contás con tus amigos, con tus familiares? ¿Cuál es esa? Si ya se acordó y se está riendo es porque... No, pero es que eso no se puede contar porque es que son muchas locuras, son demasiadas locuras, no, pero no, la verdad somos un grupo de amigos muy grande, somos... en esa compañía Estudio 71 somos por ahí 30 personas y no todos son artistas, pero somos amigos que desde niños juntos apoyando lo que hacemos, hey, mira lo que hice, hice este tema, uy, no, qué bacano, soltarlo o mejoran eso, no, no me guste, si me entiendes las opiniones de las personas, que sean reales, eso es lo más importante entonces esto es una familia, pues como es, Jay Demagy lo veo como un hermano porque desde muy niño pues siempre apoyándome, siempre ha estado, yo le digo papi necesito eso, está conmigo, siempre en las buenas o malas y eso se lo agradezco de corazón. la crítica constructiva y la que ayuda también en esos procesos a crecer más, sobre todo a soltar algunos prejuicios o algunas cosas que uno tiene porque uno puede ser también muy cuadriculado en lo suyo, no es que me gusta así, pero te están diciendo los amigos como que no, no, así no, así no, y un productor, alguien con experiencia pues que te esté guiando pues me parece también muy valioso. Bueno papá, se nos acabó el tiempo, vamos con la titular, esa canción que yo sé que también le está yendo muy bien, le recordamos a todos nuestros televidentes, a todas las bandas, a todas las agrupaciones de medallo que quieran estar acá, que nos quieran compartir sus historias, conocerlos más, nos pueden escribir a nuestro correo elgaraje arroba telemedellín punto tv, ahí está, aquí está, aquí está, el correo arroba, no, elgaraje, elgaraje, arroba telemedellín punto tv, ahí está nuestro correo electrónico y vamos a despedir con canción, vamos a pararnos para que vamos con toda, el personaje hoy se despida con toda porque viene la titular, él es Alex Manny acompañándonos en este garaje, y ¡Suscríbete al canal!